Gina, alguien de acá, cogieron un tipo de la huinera, que tenía una fábrica clandestina en su casa de picadillo. El tipo está preso, y me lo dijo un amigo del tipo, la fuente es confiable. El tipo tiene en su fábrica, con sus náyos originales, con sus sellos, las presiditas, las esquinas originales, todo original, menos lo que iba adentro. Estaban gatos y perros. Estaban matando a los perros de la cajeta, estaban cogiendo gatos, descueraban, olían, una embuchadora, eso salía por el tubo y llenaban los paquetes. ¿Oíste? Así que ya lo sabes. Lo más lindo de este tipo dijo que no es el único que está haciendo eso, que hay varias personas haciendo eso, ¿entiendes? Y yo no lo digo. Así que tengan cuidado con ese picadillo, ya yo se lo dije al lápiz, le dije a Dios que se lo dijera a esta gente. Yo sé que la cosa está dura, que las opciones cada vez son menos, pero traten de tenerse el picadillo ese. Yo llevaba mucho tiempo sin comerlo, que me gusta, ¿entiendes? Pero como mismo es el picadillo, pueden ser las hamburguesas que venden por ahí, puede ser cualquier cosa. Buenas tardes, hermano. Oiga, hermano, no vayan a comprar el picadillo ese, que no es mentira, es real. Hace aproximadamente una hora, vi un hombre vestido aquí de ropa de esos de vectores. Yo pienso que lo que vienes a visitar, como hace, y traía una java de picadillo de cocinerito, vendiéndolo a 50 pesos. Están asfixiados vendiéndolo a 50 pesos porque ya tienen casi todos presos, los jefes de la fábrica. Así que díganselo a todos los hermanos, a los vecinos, que no lo vayan a comprar, que es de perro, de gato, y sabrá Dios cuántas cosas han molido ahí. Mi hermano, hay que estar orando y confiando en el Señor y no compren por ahora ese picadillo a ningún precio en la calle. Debe de ser de la tienda nada más, porque esto está mal. Y fíjate que yo me impresioné cuando Jorge me dijo, mira, ese hombre atacó una java vendiéndolo a 50 pesos. Digo, ay, Jorge, si ese es el... Esos son los de la guinera que cogieron, las fábricas, que los andan desesperados vendiéndolos todo ahora. Fíjense cómo está nuestra nación.